Música Antes de pasar a nuestro invitado, que es invitado el Dr. Hanna, quisiéramos decir una información que apareció ayer y un rumor que apareció ayer. Bueno, recientemente hubo unas elecciones en Venezuela y se dice que la presencia del presidente Leónel Fernández como árbitro o como observador importante, amigo cercano del régimen de Venezuela por los años que tuvo Venezuela ayudando a República Dominicana, recibió una llamada del presidente de los Estados Unidos de América pidiéndole que intervenga para que se respete la voluntad popular. No le pidieron nada especial. Y el presidente Fernández parece que aprovechando esa coyuntura arregló un poco sus relaciones con los Estados Unidos que no estaban muy bien. Eso dio como resultado el que el presidente Fernández quedara en una posición internacional bien y como es natural quedó bien delante de su contendor con la que tiene problemas Danilo Medina. Eso trajo como consecuencia en el ambiente local que el señor José Ramón Peralta y el señor Félix Bautista están haciendo los ajustes del lugar para llegar a un acuerdo electoral con un sector tan importante para el sector de Danilo con una mayoría amplia que no traiga ningún problema de resultado y que podría vilumbrarse que Estados Unidos presionara en otra dirección. Parece ser que andan las cosas por ahí, pero le pido que eso lo vean como un rumor. En otro orden... El presidente Fernández se la jugó ahí, porque si las cosas no salían bien... Ahí salía el mal. Salía él embajado. Bien, pero se la jugó y se lo agradece en los Estados Unidos que a su vez... Y el mundo. Habían propiciado otra candidatura local. Quiero también decir que es una pena que el señor Tomás Castro hoy se haya decidido a estar de vacaciones, porque en el día de ayer apresaron un cliente de él. Tomás Castro nunca ha venido a la televisión a decir que Jesús Pascual Cordero es inocente, sino que le acreditan más cosas de las que él realmente ha llevado a cabo. Pero esa persona es la persona que compite con el señor Rizic. Ellos tienen un problema interno entre ellos dos que ha llegado hasta la vía de hecho. Entonces, ahora tenemos esas dos personas presas. Y después de el 24, yo le voy a rogar a Tomás Castro y Monegro que estén por aquí, porque nosotros nos imaginamos con lo que va a venir Tomás, pero es su trabajo. El trabajo debe defender personas que necesitan defenderse. Hasta ahí esos dos comentarios. Vamos a pasar a la doctora Ana, que nos va a presentar un invitado extrañísimo y raro en medicina. Juan Manuel Pérez es vocero de una coalición de ONGs en defensa de la salud y es presidente de una fundación, un amigo como tú, que facilitan o amplían la posibilidad de trasplante de médula ósea. Obviamente, este joven de apenas 30 años, ¿verdad? 28. 38 años, sufrió una de esas enfermedades que ya sea por la enfermedad misma o por el tratamiento que se aplica a la enfermedad, llevó a un fracaso de su médula ósea y recibió un trasplante. Hoy en día, cuando se va a someter una mujer que tiene cáncer del seno o cáncer de pulmón o a un hombre, lo primero que se le hace es que se le toma médula de la de él. De aquí atrás, de la región del sacro, se toma médula ósea, se guarda, se congela. En prevención da lo que pueda pasar cuando se le somete a un tratamiento agresivo para eliminar ese u otro tipo de cáncer. La médula ósea es el tuétano. El tuétano. El tuétano, ¿qué hay ahí que es importante? Todas las células madres que generan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todas las células de la... Y la gente que necesita, que dice, necesita un trasplante de médula. ¿Qué enfermedad tienen? Tienen o una enfermedad de la médula misma, que es la leucemia, por ejemplo, o el mieloma múltiple. ¿Y esas dos son enfermedades del sistema sanguíneo o inmunológico? Del sanguíneo, pero a nivel de la célula madre misma. Ya sea la médula ósea, glóbulos rojos, glóbulos blancos o plasmositos, que son los mieloma múltiples. ¿Y sus propias células, cuando estaban sanos, le pueden servir? Oh, claro que sí, ideal. ¿Y es que el tratamiento les lesiona ese sistema? Claro. En la mayoría de los cánceres, la médula es uno de los primeros órganos que sufre. ¿Y cuál es el caso de Juan Manuel? Juan Manuel sufrió, él puede decir, un linfoma. Un linfoma no Hodgkin, gracias, doctor. Aquí la gente tiene la impresión, desgraciada, de que si es Hodgkin es malo y si es no Hodgkin es bueno. Y eso realmente es una fácil. Ninguna de las cosas es verdad, los dos son malos. Los dos son malos, ok. La característica de Hodgkin nos da un tipo de célula especial que tú encuentras en la biopsia de la médula. Que no es Hodgkin, pero no quiere decir que sea bueno. No hay ninguna bendición. Cuéntanos la historia. Sí, a la edad de 17 años fuimos diagnosticados con este tipo de cáncer, el linfoma no Hodgkin, como bien menciona el doctor Hanna. Y realmente, así mismo como él lo mencionó, tuvimos que pasar por un proceso de trasplante autólogo de médula ósea. Autólogo. Antes de darme un tratamiento intensivo de quimioterapia, por la región sacra, se me extrajo lo que es mis células madres hematopoyéticas, se congelaron, me sometieron a un proceso intensivo de quimioterapia y luego se me reimplantaron para poder poblar la médula ósea después de este embaste de la quimioterapia. ¿Y acaso o fue exitoso? Fue exitoso gracias a ese procedimiento que se me practicó aquí mismo en la República Dominicana. ¿Cuántos años? En remisión. En la mayoría de los casos. ¿Cuánto lleva, Juan? Vamos para seis años ya, gracias a Dios. Tú estás ya fuera. En remisión. Pero es allí donde nos dimos cuenta de algo, doctor Hanna y doctor Jacín y Carlos, que este procedimiento del trasplante de médula ósea, como muchos procedimientos relacionados al tratamiento del cáncer, tanto en la parte diagnóstica como en la parte de la curación, no están cubiertos por la seguridad social. Y nos dimos cuenta de que un procedimiento como el trasplante de médula ósea, que en nuestro país, a pesar de ser más económico que en Estados Unidos, tiene un valor de algunos un millón o un millón doscientos mil pesos. ¿Por qué? Nos dimos cuenta de que eso es algo insostenible para la familia. ¿Pero por qué es costoso? Bueno, es un procedimiento muy, muy intenso. ¿Pero lo hace costoso el honorario o el laboratorio? Lo hace costoso el proceso en sentido general. Por ejemplo, esa médula ósea que se trasplanta, por ejemplo, tiene que ser guardada con hidrógeno líquido. Nitrógeno. Nitrógeno líquido no es en una nevera que se pone. Y cada tanque de eso te cuesta alrededor de 15 mil pesos diarios. Pero la sala de trasplante donde permanece el paciente que está aplaciado por el tema de la quimioterapia. Totalmente estéril. Es una burbuja. Exacto, es una burbuja. Y incluso los médicos para entrar a visitarte tienen que entrar con trajes especiales para no ser una amenaza para el paciente. Vamos entonces a los números. Doctor, a nivel mundial y Juan Ramón, a nivel nacional, ¿cuántos pacientes tú estimas que hay en República Dominicana de los 10 millones? Bien, según los datos recogidos de la Liga Dominicana contra el Cáncer, la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología y nuestra misma coalición de ONG Dominicana por la Salud, estimamos que al año. ¿Cuánto por millón? ¿Cuánto por millón? Hay 14 mil 400 casos de cáncer. ¿Trasplantado o esperando trasplante? De cáncer en las cinco vertientes más comunes, que son el cáncer de mama, el de cervix. Que pueden en un momento dado requerir un trasplante. ¿Cuáles son los cinco? Cáncer de mama, próstata. Próstata, pulmón, colorrectal y también el de cervix o cuello uterino. Esos son los cinco. Esos son los cinco más comunes. Además del leucemi linfoma. Exacto, además del leucemi linfoma. Y mieloma. Y mieloma. Son 62 enfermedades que se tratan con trasplante de médula ósea. Lamentablemente no tenemos estadísticas a nivel nacional. Sin embargo, si nos comparamos con Puerto Rico, una isla que tiene quizás características sociodemográficas muy similares, pues estaríamos hablando de la aparición de algunos 600 a 800 casos anuales. ¿Por millón de habitantes o anuales? No, no. Por cada 100 mil habitantes. Por cada 100 mil habitantes. Así es. Entonces, el asunto. No, no. Sí, lo que pasa es que la leucemia, que es la enfermedad, es el cáncer más común en los niños. Es una enfermedad que se trata con trasplante de médula ósea. Y solamente hay que escuchar la información anecdótica que hay sobre la cantidad de casos en nuestro país. Doctor, en Estados Unidos que hay 300 mil habitantes, ¿cuántas leucemias hay? Yo te puedo decir que debe haber 150 casos por cada 100 mil. ¿150 por 100 mil? Por 100 mil. No es muy alto, doctor. Es alto, pero tiene una alta prevalencia en la leucemia. En adultos y en niños. No todos terminan en trasplante de médula. Hay muchas que entran en remisión con el medicamento. Doctor, a pesar de que Juan Manuel la tuvo a los 19, es una enfermedad de niños y de viejos. Así mismo. Jóvenes y viejos son los elementos que más frecuentemente... ¿Por qué el viejo se afecta? Porque inmunológicamente... Se va, se deprime. La vejez no es solamente arrugas y canas y divertículos y sordera o pérdida de visión. Todo el sistema también de defensa inmunológico se deprime. Y ahí es cuando las células malignas hacen su presentación y se proliferan. Normalmente el sistema inmunológico controla todas esas células que se alocan mediante mecanismos propios. Pero cuando eso baja mucho... Mira, en días pasados, Carlos hizo una pregunta en relación al trasplante. De que si a veces el trasplantado rechaza al donante o si a veces la donación rechaza al trasplantado. Ese fue un fenómeno interesante que nunca se ha... Discutido. Discutido abiertamente porque es sumamente complicado. Pero hay casos en que un órgano trasplantado, como la médula ósea, si viene de otra persona, puede rechazar. Eso es lo que llama host versus graft. Eso es normal. Host es el anfitrión versus el donante. Pero a veces, si la donación es de médula, que es un órgano hematopoyéticamente muy activa, puede inclusive rechazar al que está trasplantado. Nosotros nos solidarizamos mucho con la idea de la seguridad social. Porque a veces decimos, y nos critican mucho, que la seguridad social es un negocio. Pero, y yo digo que está diseñado para personas jóvenes y sanas. No está diseñado para enfermos que lo necesitan. Cuando tú hablas de que tenga cobertura, es que no tienen cobertura. Actualmente la cobertura es muy limitada, no es integral. ¿Qué es limitada? Limitada porque tenemos un catálogo de servicios que está totalmente desactualizado, obsoleto. Limitada al diagnóstico. Al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento post-tratamiento de la enfermedad. Diagnóstico y cirugía lo cubre la seguridad social. Pero cuando entra el medicamento, ahora se amplió a 8 mil pesos. Pero 8 mil pesos puede ser lo que él consume en un internamiento. Pero mire lo que pasa. El doctor Hernán tenía una solución una vez para las enfermedades del corazón. Entendíamos que eso era costoso, costoso para el seguro. Y que el ejecutivo tenía. Y pensábamos entonces que un solo lugar que el Estado mantenga y cuantifique cuánto enfermo el corazón necesita en cirugía, cuánto necesita en estén. Y coja en un sitio, haga eso. El diabético es lo mismo. Y lo haga. Y entonces el trasplantado, la médula ósea. No podíamos coger un centro y cuantificarlo y decirle, mire, aquí hay 150 mil personas que tienen ese problema. Y eso vale tantos millones. Vamos a especializar el padre Villini o el de Santiago. Cuál sea, lo especializamos e invertimos ahí. Porque el trasplante es cuarto nivel del sistema de salud. Exactamente. No hay cualquier hospital que hace un trasplante. Es un redagio. Esa propuesta que usted menciona, doctor Jacín, bastante interesante, pudiera ser abordada por lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Social. Que para ello nosotros le pedimos plazos concretos, especialmente a la doctora Marisa Hernández, ministra de Trabajo que preside este consejo, para que se aborden este tipo de soluciones para los pacientes de cáncer. Hablamos de más de medio millón de personas que actualmente han padecido, están padeciendo este tipo de enfermedad. Y que lamentablemente en un carné de seguro no tienen la cobertura necesaria. Sí, pero tiene que pensar en el trasplante del riñón, que son más frecuentes. Sí. Hoy se trasplantan casi todos los órganos. Correcto. Hígado se trasplanta, riñón se trasplanta, una cadera se trasplanta, un hombro se trasplanta. Casi, casi hasta el cerebro estamos hablando. Cuando te oímos a ti, con esa, que es lo clásico, que tuviste tu enfermedad y te edificaste. Yo le digo al doctor, doctor, ¿y el primer trasplante del mundo fue una transfusión? Me dice, sí, pero el segundo es una médula ósea, que es la base de la sangre, donde se forman los elementos sanguíneos, que es en la médula ósea. Exactamente. Pero después vienen los otros trasplantes masivos, que es riñón, hígado, corazón, etc. ¿Qué tan difícil es conseguir un donante de médula ósea y qué costo tiene para la persona? Fíjese, Carlos, interesantísima pregunta. Las estadísticas apuntan que fuera de la familia, si tú no encuentras un donante compatible dentro de tus hermanos de padre y madre, que ahí uno de cada cuatro hermanos puede ser compatible. Si es fuera de la familia, esta proporción se va a cada mil uno, pero eso son en las razas específicas. Los dominicanos tenemos el problema de nuestro mestizaje. Razas específicas, homogéneas, homogéneas. Exactamente. Los judíos son judíos siempre. Exacto. Los de origen caucásico, los africanos. Pero los dominicanos, por el mestizaje que tenemos en nuestra raza, nos convierte en una raza muy especial en ese tema. Y esas estadísticas disminuyen. Y de cada 100 mil personas que no son relacionadas a tu familia, puede ser compatible una contigo. Es por eso que nuestra fundación, la Fundación Un Amigo Como Tú, nace con el objetivo de ubicar estos donantes de médula ósea que sean compatibles para los pacientes que no lo encuentran en su familia. Pero hay una pregunta que no sé. Yo creo que es más del doctor que tuya. Tú buscas una compatibilidad. Yo necesito un trasplante en cualquier orden, hasta una transfusión sanguínea. ¿Y qué tú buscas? ¿Compatibilidad? ¿Dónde la encuentras? En el hermano, en el papá, en la mamá. Y la pregunta es la siguiente. Consiguiendo esa compatibilidad, no se puede conseguir un factor hereditario que también sea dañino. Es decir, si tú tuviste no Hodgkin y te da tu familia el trasplante de médula, posiblemente el factor hereditario se esté trasplantando. ¿Es posible eso, doctor? Claro que sí. Mira, cuando uno va a hacer el matching, el cruce, no solamente de sangre. Porque es el matching de tejido. De tejido. Cada tejido tiene lo que se llama HLA, que es un antígeno de histocompatibilidad lipositaria, que realmente es el que da la característica del trasplante. No es tanto la sangre. Todo esto tenemos A positivo. Exactamente. Pero el HLA es lo que dice qué es lo que es Carlos, cuál es Julio y cuál es William. Y sobre todo, es la que trae todos mis ancestros. O sea, posiblemente yo califico para trasplantar médula ósea en el Líbano o en Siria. Pero aquí quizás no, porque aquí hay más mestizaje de lo que uno se da cuenta. Y eso es bueno, el mestizaje. Es bueno, pero crea mucho problema. Es bueno para una cosa, crea problema para otra. Aquí hay grandes personas que han tenido médula, que necesitan trasplante de médula, que tienen el dinero, Rod Caru, el pelotero panameño, se fue a Estados Unidos a todos los estados buscando un ámbito y no la consiguió. Su niña murió. Que no era un problema de dinero. No, no era problema de dinero, ni de espacio, ni de tiempo, ni de visa. Era un problema de calidad del tejido. Exactamente. Además del problema de seguridad social, esas ONG que tú presides, ¿qué buscan? ¿Fondos internacionales? Nosotros buscamos no solamente que la seguridad social haga su papel, su rol, de que sea segura y de que sea social, que ahora mismo no lo es, sino que también somos soporte emocional y, vamos a decir, logístico para estas familias que tienen un caso como un paciente de enfermedades catastróficas. Mira, la seguridad social es un proceso. Nosotros trabajamos con organismos internacionales, claro está, con empresas farmacéuticas, pero realmente nuestro interés es que la República Dominicana, no solamente los pacientes catastróficos, porque esto es una cosa que se puede ver, ah no, él sufrió de cáncer, él vivió ese proceso, él quisiera que todas las personas no lo padecieran, no, no. Es el pueblo dominicano, nadie puede estar totalmente seguro de que mañana le diagnostiquen algo como este. Déjame ponerte tres gotiques en cada uno. Sí. La seguridad social en sí misma es un proceso. Tiene 14 años, desde el 10 de mayo del 2001 a ahora tiene 14 años. De esos tres años, de esos 14, de vos decís que 2004, 2005, 2006 y aparte de 2007 se perdió, porque no se hizo nada. Pero el problema no está en la estructura, ni en Maritza, ni el que dirige el Consejo, es que para eso hay que aportar. Y los empresarios dominicanos se han dedicado a no aportar, a evadir, o hacer alusiones personales y reducir el sueldo de su parte de aporte. Si todos aportáramos, todos digo yo, todos, nosotros los médicos, los que trabajamos, los que no trabajamos, aportáramos la parte que nos corresponde, no habría problema cubriendo el 100% de las enfermedades. Lo que pasa es que la crisis se aceleró cuando el presidente Fernández condonó 4 mil millones de pesos de la seguridad social en el segundo año. Y ahí estaban esos fondos. Claro, después condonó 2 mil y pico millones de pesos más y cuando la empresaría dominicana se dio cuenta que el gobierno no estaba cubriendo con su obligación, hizo lo mismo, lo consecuente. Yo tampoco voy a poner 100% de mi obligación si el Estado, que es responsable de los 10 millones, no lo hace. Y ahí es que está aquí del asunto. Ahora, lo mejor y lo más fácil es para el Estado decir, como yo tengo un presupuesto de 700 mil millones de pesos, ya aprobado, yo voy a coger mil millones, que es nada, es nada, menos del uno, y lo voy a dedicar a procedimientos especiales. Le voy a dar 100 millones a las mujeres que tienen cáncer de mama. Y eso no es lo que hace salud con las enfermedades de catástrofe. Pero no tiene presupuesto, doctor. Pues yo veía que le dio 2 mil millones a los que dan los medicamentos retrovirales. En medicamentos, doctor, eso es una parte del problema. Y eso lo dan un día y lo suspenden otro en cuanto a disponibilidad. Mira, nosotros formamos parte de una estructura caribeña y República Dominicana destinada a comprar medicamentos en vez de 10 millones de personas para 100 millones de personas. Y sale mucho más barato. Lo hicimos eso con HIV. Entonces, eso es lo que hay que utilizar. Comprar gran cantidad de medicamentos con gran cantidad de dinero. Y el Estado, de una vez que asuma un programa, un programa, doctor, los candidatos que vayan a decir, yo voy a proponer mil millones de pesos para, 100 para cáncer, 100 para próstata, 100 para pulmón, 100 para colon. Y los fabricantes le presentaron al grupo de países caribeños una fórmula de que si ustedes me compran esto en volumen, se lo voy a poner a la mitad. A la mitad. Sin intervención de promociones. Y sin comisión. Lo que pasa es que un día aquí decidieron donar un millón de medicamentos para la tuberculosis y el secretario de Estado de la época dijo, no, no, yo no lo acepto. Yo prefiero comprarlo. Seguro. Le dan el 10, o el 15, o el 20. Y ese es el problema. Evasión y ilusión en el pago del compromiso. Si todo el mundo pagara su dinero, habría dinero suficiente para que te pongan tu medulativo, tu riñón. Estamos totalmente de acuerdo, doctor. Para ese programa, ¿cuánto se necesita para cubrir el país? Para cubrir lo que... Ricos y pobres. Según nuestras aproximaciones, por cada paciente que es diagnosticado con este tipo de enfermedades, se necesitarían al menos 4 millones de pesos anuales de cobertura. Lo cual se puede resolver mediante eso que usted propuso de colocar centros especializados que atiendan a este sector de la población. Pero entendemos también que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene los elementos y tiene la capacidad financiera para asumir este costo porque se ha aumentado la cápita durante todos estos años. El monto que nosotros pagamos, lo que estamos en el régimen contributivo, se ha ido aumentando conforme ha pasado los años, se ha indexado con el tema de la inflación, pero los servicios, los procedimientos se han quedado estáticos. El monto que tú pagas es el mismo, si hay un porciento de tu sueldo. No confundan las dos cosas. De todo el porciento de tus sueldos van a la tesorería. Y la tesorería le paga a la administradora de riesgo sobre una cápita, como tú dices, que son cuánto, 814 pesos, algo como así. Ahora está alrededor de los 900 pesos. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad aquí, Juan Manuel, y pedirle excusa a alguien porque nosotros caímos en el error que esa persona cuando vino hace 10 años aquí empezó a hablar de eso y nosotros pensábamos que él andaba detrás de otra cosa y no le dimos el debido que un doctor de apellido Vaquero, que hablaba de centros, Ashley, y nosotros cuando lo oíamos, él estaba proponiendo por eso, por formar, no uno solo, como creíamos nosotros, sino dos o tres centros que se ocuparan de trasplante general y que el Estado se ocupara, en ese caso ni siquiera la seguridad social estaba. Así que yo aprovecho para pedirle excusa a Ashley. Julio, lo que pasa es que con la acreditación de hospitales, ¿cuáles son los hospitales de cuarto nivel que están hoy en condiciones? No. Homes, Plaza de la Salud y Sedimat. ¿Eso tres? Y Secanot, no. Quizás Secanot, porque también tiene una T de trasplante. Esos cuatro. Entonces no hay que crear nuevas instituciones. Lo que hay que tomar una decisión ejecutiva, presidencial, es decir, este dinero está destinado para esto. Ahora no es para nombrar compañeritos, ni compañeritas. Esto es para manejar los fondos necesarios para resolver ese problema. Mañana vienen los de trasplante renal, que son más. Son muchos. Esos son miles. Y hay que buscar dinero para eso. Bien. Y cuando las mujeres vengan con el cáncer de la mama en la mano, va a decirte, mire, doctor, yo necesito medicamentos para esto. O sea, también que salgas reducido. Doctor Hanna, Juan Manuel Pérez, te doy las gracias. Y te dejamos abierto aquí para ver si se logran esas cosas. Gracias, gracias, doctor. Bien, Juan Manuel Pérez, vocero de la coalición de ONG por la defensa de la salud. Y presidente de la fundación Un Amigo Como Tú, que facilita trasplante de médula ósea en República Dominicana. Julio, un niño de 11 años, de 7 años, desarrolló una leucemia. El papá le donó la médula. Cuando esa persona tenía 35 años, el papá desarrolló una leucemia. Y el hijo le devolvió su médula. Ya estaba curado. Le devolvió su médula. Sí. La médula del papá estaba ahí, la incubó, se la trasplantaron y le devolvió, y se curaron los dos. De manera que hay muchas formas de ver la situación de trasplante. Como no se puede ver, es como negocio. Eso sí, no. Ahí hay que estar pecado capital. Cuando tú vas a comercializar esa cosa. Bien. Señores Coral y HIJB, esta noche a las 9 de la noche. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!